Te reto que apagues la luz y te quites lo que yo te puse Yo quiero lo mismo que tú, yo quiero lo mismo que tú Te reto que apagues la luz y te quites lo que yo te puse Yo quiero lo mismo que tú, yo quiero lo mismo que tú Yeah, la disco está encendida, tremenda nota Que ella no se mezcla en la roca La chica es super poderosa, tú estás bellota Y por mi madre, que se te nota, mami, tú estás 30.000 vistas, los lituchis Tu novio no vale ni la cuchi Si aparece, le presentamos a mi doña Usi Pa' que se relaje el flow y a Kuzzi Tú dale, tú dale, tú dale, tú dale, tú dale lento Tú dale lento Cómo me voy después, tú vives momento Ay, vamos pa' mi apartamento Te juro no me quedo adentro Te arreto que apagues la luz Y te quites lo que yo te puse Yo quiero lo mismo que tú Yo quiero lo mismo que tú Te arreto que apagues la luz Y te quites lo que yo te puse Yo quiero lo mismo que tú Yo quiero lo mismo que tú Yo quiero la nena Un perreo sin luz Aquí se guaya sin luz Con el mahón apretado me seduce Luz, aquí se guaya sin luz Baila, por eso perreo te puse Un shot, dos shots, hasta abajo baby Tres shots, cuatro shots, ya nos vamos baby Rompe, la disco rompe Así me gusta, porque eres onde Un shot, dos shots, hasta abajo baby Tres shots, cuatro shots, ya nos vamos baby Rompe, la disco rompe Así me gusta, porque eres onde Tú dale, tú dale lento, tú dale lento Cómo me voy después, tú viva el momento Ey, vamos pa' mi apartamento Sí, te juro no me quedo adentro Te reto que apagues la luz Y te quites lo que yo te puse Yo quiero lo mismo que tú Yo quiero lo mismo que tú Te reto que apagues la luz Y te quites lo que yo te puse Yo quiero lo mismo que tú Yo quiero lo mismo que tú Yo tengo una amiga que le gusta Lo mismo que a mí me gusta Nunca pone signo de pregunta Nada le asusta A ella le gusta Yo tengo una amiga que le gusta Lo mismo que a mí me gusta Nunca pone signo de pregunta Yo quiero lo mismo que tú Yo losing y me gusta Nosotros somos la familia Rich Music El bloque Estaluz No, es porque está luz Tienes romper ¿Como hace un papa de cartagena al medio día? No sé Ahi está la luz Ahi está, ahi está No, no, porque está luz Pero este ¿Qué? Español No lo apagas A ver, a ver No, no Pero si no está pasando nada No entiendes. Por favor. No entiendes. No entiendes tú. No apagas. No apagas. Oh. Oh, qué susto. Oh, my God, so spooky. This is scary. I'm sorry, all right? Just don't. Toma aguita, papito. Vamos, pues. Great cut. Great cut. Nice to meet you. This will work, right? You can change.